Quiero decirte por fin mi chamaquita que estoy pensando en ti todo este tiempo Quiero entregarte todo a ti muñequita y traicionaste mi amor y estoy sufriendo Aquella tarde cuando te conocía vi en tus ojitos cafés una esperanza y hoy me doy cuenta que esos ojos mentían nunca te he visto y ayer me es esperanza Voy a alejarme de ti mi chamaquita ojalá un día y encuentre otro cariño que se me entregue y que me quiera de por vida ojalá y pronto encuentre yo el olvido Aquella tarde cuando te conocía vi en tus ojitos cafés una esperanza y hoy me doy cuenta que esos ojos mentían nunca te he visto y ayer desesperanza Voy a alejarme de ti mi chamaquita ojalá un día y encuentre otro cariño que se me entregue y que me quiera de por vida ojalá y pronto encuentre yo el olvido ojalá un día y pronto encuentre yo el olvido ojalá un día y pronto encuentre yo el olvido